Antes de que nosotros lo veamos Es lo mismo hasta el poqueto, yo creo que el audito nos miró como diciendo Bueno, atrás tengo PK Pero enfrente tengo el PC No se que es peor ¿Voy otro? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Con este yo creo No Ay, como cayó a ese muchacho, estaba rehageado Mirá, mirá, mirá No, no, me asumo What? Defensa, defensa Lo habían revivido Ahí cayó el del escudito Uy, que lindo Que lindo de esa nuca, boludo Uy, no, se le baja la vida a ese boludo Uy, no, me asumo, me asumo O, lo sacato Uh... 2, 2, 1 Bajo, bajo la poli Trabás una cagada esta UMPG de lo que te digas una mierda Trabás una cagada esta UMPG de lo que te digas una mierda Trabás una cagada Trabás una cagada Trabás un poco de agua Trabás una cagada Trabás una cagada Trabás una cagada Estaba algo de no me gusta Mejstan Me encuentras cuando estamos todos Música Está solo ahí Ahí están, ahí están, ahí están Ahí están, ahí están, ahí están los dos ahí Música Música Yo sigo de peca boludo, estoy aguantando como un campeón Uy Ay, boludo, yo la tiré ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Buenísima! ¡No, boludo! Era una jodita de video macho ¡La va a matar! ¡La metea! ¿Quién es ese tipo que no muere? Yo, Cachí ¿Por qué? Cae, cae, cae Cura acá, Cachí, conmigo ¡Cura! Bueno, nos vamos ¡No, no, no! ¡Siente, siente, siente! ¡Cura acá! ¡Hay dos macos más, ahí! ¡Uy! ¡Se me está atrabando todo! ¡Cachí, cae, cae! ¡Cachí, cae, cae! ¡Hill! ¡Fluy! ¡Si! ¡Sos son un heal! ¡Jajajaja! ¡Vámonos, vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡Están llegando! ¡Aca es un buen lugar! ¡Aca, acá, acá! ¡Aca, acá! ¡Aca, acá! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Yo diría de tirar conmoción y daño y listo! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Conmoción va! ¡Conmoción va! ¡Tiro la defensa mía! ¡Cachó uno! ¡No, no, no! ¡Gontala, montala, montala, montala! ¡Torreta! ¡Torreta de fuego de ellos! ¡Va ahí, tíale, para ahí! ¡Atrá! ¡Arréjense! ¡No sea, no sea! ¡Aca! ¡Pura! ¡Se llenen dos granadas, boludo! ¡Llen dos granadas! ¡Están ahí juntos ellos! ¡Los bichos están pegando el costado! ¡Los bichos están pegando el costado! ¡Cae, cae, cae, cae! ¡Uy! ¡Cae, cae! ¡Cae, cae! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ale sobrito! ¡Ale sobrito! ¡Bien! ¡Había otro por acá! ¡Los vamos! ¡Cae otro! ¡Nononononononono! ¡Hay muchos bichos! ¡Ay, boludo! Gracias! Mucho bicho acá, mucho bicho acá Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Corran, corran, corran Ay, mucho bicho, mucho bicho Que demencia lo que te pegan los bichos Acá, acá está bien, bastante bien para pelear Dale, estamos acá Eh, tenemos la casa segura al lado ¿Eh? No, acá, acá, acá Acá, 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 acá Venga, 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 venga Otro, 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 otro Pará, pará, que estoy matando a uno No, no, eso fue lag Eso fue lag, eso fue lag Eso fue lag, me hizo todo el daño O está laggeado él, o estoy laggeado yo Venime, venime, acá estoy tiró giles Gracias, atrás, atrás Vámonos, vámonos, vámonos Es uno solo, es uno solo Está chica ahí, boludo No, cayó, cayó UF Tu, fiesta en bala Daría ahí, señor Cuidate, HDX Cuidate, guarda ese Tiki Salgan, salgan, salgan Vamos Acá, acá, vuestra brilla Está pegando muchísimo Despartemos la biblioteca si me cura yo puedo ponerme la ulti defensa dale 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 que te hacemos tu presión ah mierda tira la granada cajo 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 cajiste va 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 defensa dale manden boludo ahora ahora no me voy cae 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 me tiro boludo en el trabajo de que pasa por la de ojo ojo la escopeta la escopeta ahí lo agarró atrás este agarró atrás no ehh la puta que te pario no puedo creer que no caigas viste una vida viste escopeta de mierda boludo vamo 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 gente que suena aca vamo 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 gente que suena aca vamo vamo a la zona contaminada no 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 vamo pa arriba vamo pa arriba vamo 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 v Tiene que ser un camas, eh. Tiene que ser un camas, eh. Ahí va, cura. Cura acá, cura acá. Yo iría de irnos atrás. De irnos más acá donde pegamos hoy. Si, 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 tenés razón. Tenés razón. Se quedan atrás. Acá da para esta parte. No, no me da para limpiar por la maldita casa. ¿Quién fue el hijo de puta que construyó esa casa ahí? Acá arriba tenemos que venir. A la izquierda arriba. Ojo la granada. Uy. Sin visión le pegué a aquel, boludo. Vienen por la izquierda. Un bolita. No, no, no. Mira donde me agarró la torreta. Vida, 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 vida. Vida, 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 vida. Vida, vida. No, no. Defensa, defensa, defensa. Defensa. Hay que rushear. Sí. Vamos, tiro daño. Atrás, 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 atrás. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás, atrás. Atrás, 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 atrás. Miren ulti. Miren ulti. Las bolitas, las bolitas. Pucha, que se parió. ¿La coñcha? Pura, pura. ¡No tengo, no tengo, no tengo! Coqn a 1, coqn a 1. Cabe cae cae cae. Cabe cae 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 cae. cae, cae, cae bien, perfecto tiró, tiró, bueno, bastamos toda la búsqueda che, estos van a... guarda, 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 atrás les tiro incendiar y abajo les tiro incendiar y abajo no, no, no ponía la capa qué pasa con mi manejo claro, vos sos el hombre de la polenta, boludo se tiró la barda, se tiró la barda uno se tiró la barda uno, están sin barda ahí voy, ahí voy curame que pongo defensas, curame cae, cae, cae cae, 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 cayó, cayó Reynold no, no te puedo creer que le arreglo los dos tiros, boludo guarda no te puedo creer que le pegan en la espalda siempre las granas que tiro yo, boludo al dios guarda, guarda, guarda guarda, boludo no, boludo, por qué te quedaste ahí boludo guarda no, 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 no se puede ver se puede caer a la cara hoy, boludo LOL como está ahí? ah, no no bajés ¿eh? no bajés WhatsApp es chapeops no podemos hacer daño si pongo la El tipo estaba cayendo El que mato fue el que esta dentro de la... Ah Hay uno dentro de la casa Eso no lo vi boludo Estos van a rushear como negros ahora La torreta, bajo la torreta Por que no bajan por la piel ahí? Bajen por la piel o por atras No vamos a llegar me parece Bueno dale, vamos Pruebe Yo estoy como empiezo a correr ahora como una puesta Pulen sen, pulen sen antes de salir Antes de bajar Ya esta, estamos bajo Viene uno, viene uno acá Mirá vos boludo, mirá vos El tiro y tendría que tirar en el medio de la... Uy, ya tiro la ulti El capo El capo boludo El capo boludo Te recule La hija de puta ahora No voy a recule, voy a acumular Le van a dar Le van a dar, le van a dar, le van a dar Le van a dar El cero de mi Sí, 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 siempre acá, sí, siempre acá. Yo no estoy como para pelear, eh. Pará. Te puedo tirar una cura. Si, si, si. No, no, vení, vení. Están pecadas ellos, eh. Uy, pero no quedan. Tenés cura adelante, tenés cura adelante. Ah, bueno. ¿Vamos a pelear? No, 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 corre, corre, corre. Ah, cultivo. Si quieren pelear, peleamos, eh. No, tengo, tengo amarilla. Pará, pará, acá, acá, acá lo agarramos. Si querés ultima amarilla, ahora. Acá, acá, acá. Yo ya no estoy feliz. Abajo, 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 abajo. Andate a Nubi, andate a Nubi. Acá, acá, venga, venga, plantamos acá. Ahí vienen, eh, vienen. ¿Por qué? Por acá. Por acá. ¿Por acá, acá más atrás? Estoy muy jodido, acá. Guarda, guarda, guarda. Chacó. Ya rompí. ¡Es que viene, viene, viene! Buenas ruedas Buenas ruedas Buenas ruedas